Juan José Frangé Sade, empresario restaurantera de 61 años de edad y quien fungía como jefe del gabinete del ayuntamiento de Zapopan, es el precandidato del partido Movimiento Ciudadano a la alcaldía zapopana. La presentación la hizo el presidente estatal de MC, Ricardo Rodríguez, en un acto realizado en la sede de ese partido y donde estuvieron presentes los seis aspirantes al cargo, las diputadas Mirza Flores y Fabiola Loya, así como los empresarios Manuel Herrera y Mauro Garza, además de José Luis Tostado y Esteban Estrada. Frangé dijo que dará continuidad a los programas y proyectos que encabezó el actor alcalde Pablo Lemus. En resumen, Zapopan ha hecho bien las cosas y queremos seguir haciéndolas. Quiero agradecer a mis compañeras y compañeros en este cierre de filas con mi experiencia y la suma de esfuerzos y sé que estoy seguro que mantendremos la ciudad en el lugar en que se merece. Gracias Mirza, gracias Fabiola por confiar y hacer equipo. Gracias porque sé que con su experiencia respaldarán este proyecto. El dirigente del Partido Naranja, Ricardo Rodríguez, dijo que la decisión no se basó en alguna encuesta de popularidad o de preferencias electorales, sino que se trató de una decisión cualitativa más que cuantitativa por el trabajo que hizo Juan José Frangé al lado del alcalde Pablo Lemus. Estamos convencidos que lo que ha hecho esta administración municipal de Zapopan y esos niveles de aprobación que se ha tenido en estos años, no solamente a nivel estatal sino a nivel nacional, tiene mucho que ver naturalmente con quien es presidente municipal pero también hay que decirlo, tiene mucho que ver con quienes terminan haciendo la operación del día a día en esta administración municipal. Juan José es quien ha estado a cargo de este proceso en los últimos cinco años, prácticamente cinco años y medio. En su turno, el líder nacional de MC, Clemente Castañeda, precisó que la postulación de Frangé es una candidatura de unidad con el respaldo de los otros seis aspirantes. Gracias sobre todo por poner adelante los intereses colectivos, a los intereses y a los proyectos personales, es que se ha podido construir este acuerdo político de unidad que me da muchísimo gusto poder atestiguar. Y no es un asunto menor, la verdad es que lo que se ha decidido de parte de las dirigencias locales con el acuerdo de todos los precandidatos, pues nos llena por supuesto de orgullo. Lo digo con todas sus letras, en Juan José Frangé nos vemos quienes estamos en Movimiento Ciudadano, pero también estoy seguro que quienes aspiran a seguir cambiando la historia del municipio, de las niñas y los niños, como es el caso de Zapopan. Juan José Frangé ha sido directivo de los equipos de fútbol Chivas y Estudiantes Tecos, fue presidente de la Coparmex Jalisco, vicepresidente de la Cámara Restaurantera y es propietario de diversos restaurantes, entre ellos el de Las Sombrillas, citó en el espacio público de la Plaza Guadalajara, frente a Catedral, gracias a una concesión que le otorga el Ayuntamiento Tapatío desde el año 1996. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.